La secretaria del Tesoro de Estados Unidos. No. Tiene nuestra guita, básicamente. La madre plata, la madre patria. Algo así. La madre plata. La futura plata nuestra tiene el dólar. Pasó algo hermoso ayer. Dio una entrevista en la CNN y confirmó que en su última visita a China consumió hongos alucinógenos sin darse cuenta. ¡Oh, my God! Pobre, Argentina, me da mucha terror en la gente grande. Se ríe. Bueno, ahí lo está contando en inglés. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos asegura que no sintió ningún tipo de efecto cuando fue a reunirse con autoridades del gobierno chino donde comió en una cena que ella no organizó y le dieron unos hongos deliciosos, dice. Pero eran alucinógenos durante su viaje en China. O sea, la podrían haber matado. No te puedo creer. Y empezó a hablar al pedo y empezó a confesar todo. No sabés. Dice, dijo en su testimonio, la persona que organizó la cena ordenó todos los platos, entre los que había un plato de hongos delicioso. No sabía que estos hongos tenían propiedades alucinógenas. Me di cuenta al día siguiente, pero aseguro que no sintí ningún efecto de los hongos ya que fueron cocinados correctamente. Mirá. Es hermoso. En el momento no te sucede nada. Abuela. Ella dice que no le pasó nada. La, 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 la. Abuela. Le voy a llamar Ernestina. Linda siestita se debe haber pegado la señora. Lo que no, o la conversación, la tendrían que haber grabado. Ella no se dio cuenta. Dice que no sintió nada, pero no se dio cuenta. Y dijo, confesó todo. Confesó todo. Pero pará, en estas situaciones que es todo el protocolo y demás, cuando servís ese tipo de alimentos, ¿no tenés que avisar? Deberían. Decís, che. Me encanta. Este plato, ojo, porque... Esto fue en China, ¿no? Esto fue en China, pero ya... Me encanta el zócalo que le pone... Y un chino grabando la drogada... Me encanta el zócalo, cómo lo pusieron tan delicadamente. Y ella diciendo, no, sí, no sabés. Tenemos pensado despreciar el dólar. No, y además no sabés lo que es Biden. Biden está perdido. Yo pensé en la cantidad de cosas que le habrán hecho firmar en la cena, por ejemplo. Firmar no sé, pero porque ella puede decir, no, esto lo firmé... En estado de sinógeno. Pero el tema de la información que le sacan. Ponele. No, sabés lo que es Biden, cómo chupa. Tuviste la cantidad de información que te pueden sacar ahí, drogada. Ahora me preocupa, me preocupa porque Massa estuvo en China. Estaba por decir lo mismo. No solo eso, sino que se proponen tantas ideas delirantes. Yo le propondría a Sergio Massa, si escucho esta cápsula, que en algún sentido, si tiene que negociar con el FMI, piense en algún menú relacionado con los hombres. No, al revés, al revés. ¿Qué sugerís? ¿Qué sugerís? A Massa le sugeriría que no acepte que le sirvan hongos en la cena. Ah, también. Digamos, también. También. En primera advertencia. Porque los chinos son... Viste, yo soy chinofóbico. Viste que yo le dije el otro día. Son jodidos. Capaz que ellos están en su cotidianeidad consumirlos y no producirle efectos alucinógenos. Vamos. Puede suceder. Vamos. Según Janet, en todo este testimonio, dice que no tuvo ningún efecto colateral. Que ella se acuerde. O que me hagan hecho firmar. No se dio cuenta el otro día. Porque durmió como... Te dio una ruidura a las 7 y se levantó a las 11 y media, dice. Pero... No, yo supongo que ahí algún secretario le informó luego lo que había consumido, sí. Pero, claro, pero si no haces nada raro, está bien. No pasó nada. De vez en cuando, ya les dije, de vez en cuando está bueno perderse un poco. Sí, está bien, pero voluntariamente, ¿eh? No que otro te... A que te sorprenda la perdición. Que no que otro te pierda. Vení, perdeme. Ahí la tienen. Perdeme, perdeme. Ponen hongos mágicos, platos de hongos mágicos. Sí, magical mushroom. Ahí lo tienen a la secretaria de Tesoro norteamericana. Se fue a drogar a la China. Vamos a usar la última. Igual, te digo, nadie... Ninguna abuela tierna llega al lugar de esta señora, ¿eh? Te digo, hay que confiar en eso. Hay que confiar en eso. Vamos a cerrar con osos. Sí. Porque los tengo muy abandonados. Y la última es muy linda. El título dice, una pandilla de osos se adueña y se roba de unos kayak en el lejano oriente de Rusia. Inchequeable. Una osa fue filmada caminando con sus cachorros por una playa en la península rusa de Kamchatka. No, es un cachorro de osos. Y acercándose a unos kayak dejados en la orilla por unos excursionistas que obviamente se los robaron. Se quedaron ahí. Ahora vamos a ver el video donde la pandilla de osos llega a querer llevarse los kayak. Igual no se lleva nada. Mirá lo que son esos bebés. Son re lindos. Siguen a la madre, ¿no? No, no, no. Mirá. Qué tiquitito. Ahí está jugando con los ositos. Che, la osa, perdón, desconozco obviamente, pero no está como muy flaquito de los ositos. Sí, está mamantando. Y bueno, está ahí dándole de comer a esto. Está buscando comer. Pero mirá lo que son esos cachorros. Pequeñeces. Como van a traer la madre. A ver, ¿y qué hace el oso? Y no sé. No, no, no. Para mí se quiere subir al bote y se va. No, no. Para mí se quiere escapar de los hijos. También. Me voy. No, los ositos, mirá. Los ositos ahí entran al kayak. Ay, ay, ay. Ahí entran al kayak. Y la mamá dice, sí, chorén todos, yo miro para otro lado, yo los protejo. Mirá la madre. Con actitud de chorén todos, yo miro. Llévense algo de campana. No, no, me muere el amor. Qué hermoso. La persona que filmó esto dijo, tenemos una pandilla de osos aquí. No toques mi bote, le gritó. Tengo a un callaquista oso en mi bote y no me voy a poder ir. Pensaba que la península de Kamchatka solo existía en el Tej. No. Y que hacía una película. ¿Kamchatka? ¿Vos sabés dónde está muy cerca Kamchatka? ¿De qué? De Alaska. Ah, ahí va. Con razón. Kamchatka-Alaska en el Tej. Sí. Kamchatka-Alaska. ¿De verdad que sea? Te tiro. Con tres contra dos. Pero vos sabés que la Kamchatka está muy cerca. Claro, pero estaba en el extremo de Rusia. Lo que pasa es que el mundo es redondo. No, no, estaba pensando en... ¿Vos decís? Estaba pensando en el plano del Tej. No, del Tej. No, no. Veryools. No. No, lo había aquí.